Muchas gracias. Bienvenido, Gustavo Duaro. En su ensayo que presentó ante la Corte y que tuvo oportunidad de defender en el intercambio que tuvo, aborda el tema de la representación proporcional en los ayuntamientos y este conflicto de visiones ante la Corte y la Sala Superior. Señor, quisiera que pudiera ahondar un poco en su visión particular de los límites a la libertad de configuración legislativa que tienen las entidades en el tema de sobre y subrepresentación en el caso de la representación proporcional de ayuntamientos y también ya estando en el tema de representación proporcional, el límite que debe de tener o cómo evitar, digamos, un fraude a la ley en el caso de aquellos partidos políticos que vía convenios de alianza logran una sobre representación real en términos porcentuales. Una segunda pregunta para usted sería, ¿qué factores son para usted determinantes a efecto de que tenga procedencia la anulación de una elección? Y si pudiera, al explicarlo, hacer referencia al caso Querétaro, que le tocó decidir junto con el tribunal y que fue confirmado por la Sala Superior, los elementos claves de valoración. Y una tercera pregunta para usted es su opinión respecto a las resoluciones que ha tenido la Sala Guadalajara, que es a la que usted aspira a integrar. ¿Alguna resolución con la cual usted tenga un punto de vista distinto o alguna resolución que considere de gran relevancia que haya tenido la propia Sala? Muchas gracias.